Evangelio de Febrero 11, 2016 del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego dirigiéndose a la multitud les dijo Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo Que tú me sucruce cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Hoy estamos ya en el segundo día de cuaresma De este camino de cuarenta días para prepararnos Para permitir que el Espíritu Santo nos purifique Al encuentro Del Señor En el Triduo Santo Y hoy el Señor nos está diciendo Nos está revelando En la época de los discípulos El rechazo Del Hijo de Dios Jesús, hombre Que nunca deja de ser ni dejará de ser jamás Veradero Dios Pero el hombre es el que habla Es necesario que el Hijo de Dios sufra mucho Que sea rechazado por los suyos ¿Quiénes lo rechazan? No solamente los suyos Sino aquellos que lo debían de recibir Los presbíteros Los sumos sacerdotes Los escribas Aquellos Que conocían la Escritura Que debían de haberlo estado esperando Con los brazos abiertos Esos son los que lo van a rechazar Que sea entregado a la muerte Y que resucita el tercer día San Pablo escribe Que Cristo Se ofrece a sí mismo Como una ofrenda De expiación Por nuestros pecados La única ofrenda Realmente agradable al Padre Lo escribe tal Y dice bien Pero es cierto también Que el Señor Ha procurado ofrecerse En un ambiente En donde hay un rechazo Y en donde aparentemente La gente En el abuso de su libertad Lo va a asesinar Jesús El Hijo de Dios Por ser Hijo de Dios Tiene el poder Para evitar Como dice también En el Evangelio de San Juan Nadie me quita la vida Yo la doy Porque yo quiero Tengo poder Para darle Y para volverla a tomar Dice también En otra parte Pero es necesario Que el mundo sepa Que yo amo al Padre Y ese amor al Padre Le lleva precisamente A este sacrificio De amor y obediencia Al sacrificio Del extremo del amor De aceptar la muerte En la cruz La muerte más ignominiosa Precisamente Basado en el amor Por obediencia O mejor dicho En la obediencia Por amor A Dios Al Padre Y después Nos invita a lo mismo Dios Nos invita A ser exitosos Pero no en este mundo Sino Verdaderamente exitosos En el mundo Que realmente vale la pena A ser exitosos En su seguimiento Si alguno Quiere acompañarme Que no se busque A sí mismo Que tome su cruz Y que me siga Porque habríamos De querer acompañar Al Señor Si su camino Es el camino De la cruz Y la muerte Precisamente Por esto que dice El Señor Que resucite Al tercer día Jesucristo En su resurrección Nos muestra La recompensa Del amor de Dios No una recompensa Por un bien dado No un intercambio Sino un regalo De amor Que se corresponde Al amor Y la confianza De aquel Que se entrega En las manos De Dios Y que Dios Acoge Y ama Y resucita El Señor Jesús va a decir Muchas veces No le tengan miedo A aquellos Que les pueden Quitar la vida De este cuerpo Y después Ya no pueden Hacer nada Teman a aquel Que después De quitarle la vida Los puede arrojar Al castigo eterno A ese si teman Y solamente hay uno Es Dios Así que lo más profundo El deseo más profundo De nuestra alma Que es la vida Pero además Una vida sana Una vida alegre Y una vida en el amor Una vida plena La tiene Dios Una vida eterna Y cuál es el camino El camino de la cruz Niégate a ti mismo Toma tu cruz Del día Bendito sea Dios Que no nos ha puesto Una cruz pesada Rugosa Que no nos va a clavar Con los clavos Donde Él No lo soportaríamos Quizá Nos da Cruces más pequeñas Como aquel tipo Que se te atravesó El día de hoy Manejando Como aquella mujer Que te maltrató En el mercado Quizá Como tu madre Que te pasó Te dio un mal día Con un regaño Como tu hijo Que te vino A decir aquella cosa Que no era correcta Como tu jefe Quizá Que se ha aprovechado De su autoridad Y te ha molestado El día de hoy Esas son las cruces pequeñas Como la dificultad Que tenemos Para poder vencer Aquel defecto dominante Que tenemos Y que a veces daña Nos daña a nosotros A nuestras familias Daña a los demás Y que quizá Muchas veces Tanta vergüenza Nos da Esa es tomar Nuestra cruz El enfrentarnos Ante esas dificultades El que quiera Conservar la vida Para sí mismo La va a perder Porque La vida Nos nuestra Es la vida De Dios Y la tenemos Prestada Estamos en un momento De discernimiento Nuestra vida A los 70 A los 50 A los 80 años Es un tiempo Para ver Donde vamos a querer Quedar Donde vamos a seguir Viviendo De que le sirve Al hombre Ganar todo el mundo Si se pierde A si mismo De que te sirve Vivir 80 años Haciendo lo que tu quieras Que en realidad No los vas a vivir Tantos Son menos Y los últimos Fatigosos Y difíciles Y cambiar eso Por la eternidad De vida Alegre Feliz En el amor No vale la pena Verdaderamente Vale la pena La oferta Que Dios nos hace El que quiera Seguirme Que tome su cruz Y que me siga Que se niegue A sí mismo Pero negarse A sí mismo No quiere decir Quedarnos sin opciones No quiere decir Quedar triste Al contrario Quiere decir Realmente Liberarnos De todas las pasiones Que nos arrastran Hacia el lodo Quiere decir Estar limpios Para poder recibir Este amor Que llena toda el alma Y todo el cuerpo Y que ninguna Otra satisfacción Puede realmente Acercarnos a él Negarnos a nosotros mismos Es aceptar La voluntad De nuestro padre Es vivir En alegría Cada instante Ciertamente Aún En la dificultad De los dolores De este mundo Aún En el camino difícil Que vamos caminando Pero sabiendo De antemano Aquello que el señor Dice Ánimo Yo he vencido Al mundo El verdadero hombre Ha vencido ya Al mundo No te olvides Que aquello que pronuncia Lo pronuncia Al hombre Y si él ha podido Vencer también Tú y yo Tenemos la esperanza Y la seguridad También Por su gracia De vencer Nosotros Dios les bendiga Hermanos